A ver que suenen las palmas Yo me moriré, porque bien lo sabes, Cholita linda, cuánto te quiero Y solo por ti, mis padres, ¿qué? Conseguirte a vos que me has cautivado por tu querer Ven, no sabes, Cholita, que yo no miré Llevarte a vos a mi casa para ya vivir, para ya vivir Juntitos vos vos, en una casita junto a mis viejos, Cholita linda Solo por ti, mis padres, ¿qué? Conseguirte a vos que me has cautivado por tu querer A ver que suenen las palmas Solo por tu amor yo me moriré, porque bien lo sabes, Cholita linda, cuánto te quiero Y solo por ti, mis padres, ¿qué? Conseguirte a vos que me has cautivado por tu querer ¿Quién lo sabes, Cholita, que yo no miré Llegarte a vos a mi casa para ya vivir, para ya vivir Juntitos vos vos, en una casita junto a mis viejos, Cholita linda Y solo por ti, mis padres, ¿qué? Conseguirte a vos que me has cautivado por tu querer Y suena, suena las palmas Todo, 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 todo A ver y como suena tu inspiración es el amor Muchas gracias Gracias